¡Hola, amiguitos! ¡Bienvenidos al Show de la Trabajo Nenuco! Hoy estamos jugando con la bebé. ¡Miren qué hermosa bebé nenuco! Tiene sus lentes de sol, su gorrito para que no le caiga sol en su carita, su hermoso vestido de baño. A ver, ¿vamos a sentar a la bebé? Y nos presentamos a... ¡Esto es al macho y al gos! A la bebé le encanta jugar con la arena, amiguitos. Entonces, por eso la trajimos a un día de playa, porque está soleado. ¡Mira, bebé! Y si te da mucho calor, mira, te podemos hacer así. ¡Qué rico! Sí, le trajimos un teterito. Por si te... Y miren sus lindas sandalias de pececitos. Bebé, ¿te quieres poner tus sandalias? Vamos a ponerte tus hermosas sandalias. Yo tengo una sandalia. Mira, y mira esto, amiguitos. Mira esto, amiguitos. Lo ponen así y mira. Ponen... Me encanta, me encanta. Esa es mucha arena. Me están en la cara. Nelita, tienes que tener cuidado de no meter... A ver, Nelita, siéntate con tu bebé. Y yo voy a hacerles un show de arena. ¿Listos? Sí se vuela mucho, Nelita. Mejor no. Tengo calor. ¿Tienes calor? A ver, Nelita, ¿le trajiste agüita a la bebé? Sí, aquí está el tetero. Hácelo y yo le doy el tetero. Mira, Nelita, le trajimos como un ventilador. Mira, bebé. A ver, démosle agüita a la bebé. De la bebé. Me tiene calor. Mira, tenemos gasolina. Qué rica, qué rica, qué rica. Necesitamos agua. Voy a traer un poquito de agua, Nelita. ¿A qué? ¿Pero con qué? ¿Bien? ¿Con qué? Ah, sí. Mira, ¿puedes traerlo con esto? No con esto. Ok. A ver, Nelita, vamos a escarbar un hueco. Mira, Nelita, vamos. Vamos a traer agua. Ya viene Nelita, te voy a traer agua para meterla aquí. Para que puedas jugar. Y voy a traer más agüita para que juegue ahí. Tráele más a la bebé. Pescaros, amiguitos. Hay pescaros. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Tengo miedo. Yo tengo peces, amiguitos. La bebé también quiere meter sus pescitos al agua. Mira. Mira, bebé, ¿cómo está el agua? ¿Te gusta el agua? Mira. Así te puedes sentar. Uy, qué rica agua, bebé. Me encanta venir a la playa. Sí, bebé, la playa es muy divertida. Pero a peces. Peces. ¿Dónde están los peces, Nelita? Están por allá. Oh, pero los peces no se van a venir por acá, Nelita. Está bien. ¿Por qué? Porque necesitan mucha agua para nadar. Mira, bebé, ¿cuánta arena? Mira, bebé, ¿cuánta arena? Bueno, bebé, vamos a jugar allí en la arena, ¿ok? No, pero mira, voy a coger más agua. A ver, coge más agua para que la bebé pueda hacer un castillo. Mira, no, tú coges esta y yo cojo la otra. Mira, bebé, así. Uh, sí. Ayúdame. Uy, bebé, se te van a ir tus sandalias. Uy, bebé. Sí, ves, hay como olas. Mira. Uh, qué rico, bebé. Qué rico. Mira. Ok, bebé, vente, vámonos. Métete aquí. Yo te voy a llevar aquí. Lelita, tráele las sandalias a la bebé. Ok. Ok, bebé. Y vamos a echar aquí el agüita, mira. Y ya cuando mojamos el agua, podemos recoger la tierra y meterla así, bebé. Mira. Así. Miren, amiguitos. Oh, sí. Vamos a tocar la arena. Sí, está mojada, ¿verdad? Sí, me quiero acostar un ratito. Ok, bebé, está bien. Acuéstate ahí un ratito a tomar el sol. Está bien. Pero solo poquito sol. ¿Por qué? Está muy caliente. Mira, voy a hacer un castillo. Bebé, ya tienes que despertarte para poner el castillo. ¿Estás lista? Miren, amiguitos. Así. Le damos así unos golpecitos para que la arena esté bien fuerte. ¿Listos, amiguitos? Vamos a ver que la bebé nos ayude. ¿Lista, bebé? Uno, dos y tres. A la cuenta de tres. Voy a saltar tres. Tres saltos. Uno, dos y tres. Así. Así, amiguitos. Uh, uh, con fuerza. Ahí está. ¡Wow! ¡Qué lindo castillo! ¡Me encanta! Merylita, ¿tú también hiciste un castillo? Ya, tiene un castillo. A ver, bebé, ¿quieres agua? Sí, tengo mucho, Carlos. Mira, voy a... Vamos a darte un poquito de agua, bebé. Mira, voy a traer agua para mojar un poquito. Mucha agua. ¿Vas a agua? A la bebé le está gustando mucho el agua, Lelita. Gracias por traerle su tetero. ¡Mmm, qué rico! Estresas se van a mojar. Mira, estresas. Se mojaron. Sol, solecito, caliéntame un poquito. Por hoy, por mañana, por toda la semana. Luna, lunera, cascabelera. Ojos azules y boca morena. Caracol, 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 a la una. ¡Dale el sol! ¡Guau, bebé! ¡Mira una mariposa! Ok, bebé. Vamos a escarbar más, ¿ok? Mira, vamos a hacer aquí otro hueco. Tú puedes escarbar. A ver, dame tu manito. Así. ¿Lista? Así vamos a escarbar. Muy bien, bebé. Pero tiene que ser con más fuerza. Mira. Así levantando la arena. Mira. Así. Mira, cuando escarbamos podemos hacer un hoyo muy hondo. ¿Te gustan los hoyos hondos? Para poder saltar. Mira, así. Y también le podemos echar agua. A ver, yo voy a caer el agua. No, mira, aquí hay agua. ¿Lista, Nelita? Échanos agua aquí. ¡Guau! ¡Muy bien! ¡Ay, pero me estoy quemando mis pies! Es que la arena está muy, pero muy caliente. A ver, bebé, te voy a poner las sandalias. Más agua por ti. ¡Oh! ¡Muy bien, bebé! Ok, bebé. Mira. ¿Qué tal si practicamos los números con la arena? Yo tiro un poquito de arena y tú me dices uno. Listo, vas contando. Ok, ok. Mira, lo vamos a poner aquí. ¡Uno! ¿Este cuál es? ¡Dos! ¿Este? ¡Tres! ¡Muy bien, bebé! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Vamos a ver si sí se llenó! ¡Con siete tiros de arena se llenó nuestro castillo! ¡Guau! ¡Vamos a echarlo! ¿Lista? ¡Ok! ¡Oh! ¡Muy bien, bebé! Pero se derrumbó porque la arena estaba muy seca. ¡Sí, sí! ¡Otra vez, otra vez! Ok, ¿qué tal si escarbamos otro poquito? Mira, aquí. Vamos a hacer un caminito. ¡Sí, un caminito! Así, mira, un caminito. Hasta donde Nelita, ¿ok? Para que puedas llevar el caminito con Nelita. Mira, así. ¿Por qué? Para que llegue a donde ti, Nelita. Mira, bebé, caminito con una loma. Mira tan grande que está esta loma. Vamos a ver si sí puedo. ¿Listos, amiguitos? Vamos a empezar desde aquí. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, dieciséis, diecisiete, dieciocho. ¡Dieciocho pasitos para llegar donde Nelita! ¡Wow! Nelita, ¿qué estás haciendo? Castillo. Yo quiero hacer un castillo contigo, Nelita. ¿Esta es un castillo? Sí. ¿Y esto qué es, Nelita? ¡Uh, esto es una rueda! ¡Sí! ¿Y qué pasa si le tiramos arena? ¡Uh, y se mueve sola! ¡Uh, sí! ¡Uh, wow! Sí, bebé, mira. Es como... Mira, bebé, mira. Puede ser... Te voy a hacer un caminito para que llegues donde... donde marcha. ¡Mira este caminito! ¿Quieres agüita, bebé? A ver, un poquito de agüita, bebé. Está caliente. Bueno, amiguitos, le vamos a seguir dando agüita al bebé porque está muy caliente. Hace mucho sol. Esperamos les haya gustado mucho el video. Suscríbanse a nuestro canal. Denos un like y comparten el video. Bye, amiguitos. High five. Like. Alright. Ok, bebé. haveá ¡Gracias!